MundoDeCristo.net La página web cristiana presenta Algo más allá Su existencia no depende de tu parecer Él está ahí, aunque no lo puedas ver MundoDeCristo.net ¿Estás seguro de que pasará? MundoDeCristo.net Saber que es tuyo sin nunca dudar Es lo que crees, todo lo que ves Solo es cuestión de creer La fe es la certeza de lo que se espera Y lo que Dios prometerá Ya cumplido está Ya cumplido está Mira lo que no es como que ya es Que no he visto a Cristo Pero creo en Él Y es que tenerte Y es que tenerte Es que tenerte Estás seguro de que pasará Es que tenerte Y es que tenerte Estás seguro de que pasará Saberte a tuyo sin nunca dudar Es que tenerte Y es que tenerte Es mi fe, no puedo agarrarla en mí, es mi fe, no puedo agarrarla en mí. Es mi fe, no puedo agarrarla en mí, es mi fe, no puedo agarrarla en mí, es mi fe, no puedo agarrarla en mí. Es mi fe, no puedo agarrarla en mí, es mi fe, no puedo agarrarla en mí, es mi fe, no puedo agarrarla en mí. Ven, 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 ven Paso gracias en mi fe Ven, yo te, yo te Ven, yo te favorite Gracias por ver el video